Yo y canto y tú, santa o pásate, me dices que vayamos a la cama y todo, yo necesito cantar, yo escribo y tú, te voy a hacer en el piano, quisiera ser gigante y tú haces que me sienta como un artista en la vida. Y pienso que tu amor por mí no será tanto, si no compras que también soy canto. Yo y canto y tú, pasas las horas murmurando y me malices cuando estoy, cuando estoy cantando.